saludos mi nombre es jose miguel enríquez y en el día de hoy vamos a elaborar lo que es un tutorial para aprender a trabajar con lo que son los formularios los formularios en una herramienta de lo que es google drive antes teniendo en cuenta que debemos crear o tener creado lo que es una cuenta de gmail con la cual podremos acceder a lo que son las opciones del google drive ya con la cuenta creada y con ella abierta entramos a lo que es google ya hay que son las aplicaciones buscamos entre las opciones la que es drive porque con esa es la que vamos a trabajar recordando que en google drive se puede trabajar lo que son los documentos se pueden trabajar las de cálculos se pueden hacer presentaciones y también se puede crear lo que son los formularios con lo cual pueden crear exámenes para los alumnos sin importar cuál materia usted esté impartiendo ya en adentro de google drive nos vamos a la opción nuevo luego lo vamos a más y vemos la opción de formularios le damos un clic aquí podemos ver lo que es el entorno de los formularios lo primero que vamos a hacer es crear el título del formulario examen de sociales ya aquí podemos ver como el título de nuestro formulario de nuestro examen está creado lo vamos aquí de la donde dice título de la pregunta en esta parte de aquí donde vamos a empezar a desarrollar lo que son las preguntas de nuestro examen la primera pregunta sería cuál es la capital de la república dominicana ya con la primera pregunta creada no vamos aquí donde dice tipo de pregunta que donde vamos a seleccionar la forma en la que nuestros alumnos van a contestar esa pregunta puede ser el texto de párrafo ahí es donde ellos se van a esclarear donde ellos van a escribir su respuesta pero la que más nos conviene ahora es selección múltiplo aquí es donde le vamos a colocar varias opciones y en la cual ellos van a elegir cuál es la respuesta correcta para las opciones podemos colocar Puerto Plata Santiago para ahora y santo domingo luego que ya creamos lo que son las opciones seleccionamos esta parte pregunta obligatoria ¿por qué seleccionamos esto? porque seleccionando esto le va a permitir a los estudiantes que nos envíen el examen ya elaborado con una respuesta vacía mientras haya una respuesta vacía el ponderaje no podrá ser enviado le damos a ir y podemos ver cómo va quedando reflexión ya para crear la segunda respuesta la segunda pregunta le damos a lo que es duplicar y aquí haciendo lo mismo paso en el título de la pregunta coloquemos la pregunta ¿dónde se encuentra el teleférico de la república dominicana? república dominicana ¿de acuerdo? son los mismos pasos ahora bien aquí debajo también vamos a cambiar las opciones en la primera podemos colocar Boca segunda Neiva tercero Puerto Plata y por último ASU y vamos a listo ya podemos ver cómo va quedando nuestro examen para ver una vista previa podemos darle ver al formulario publicado ahí nos presenta lo que es una vista previa de cómo va quedando nuestro formulario por nuestro examen de asociación ahora bien ya cuando ustedes le hayan creado todas sus preguntas le dan a enviar formulario y aquí van a copiar lo que es el link de ese formulario para poderse lo enviar a los alumnos ¿de acuerdo? o otra forma colocan aquí lo que es el correo electrónico de la persona a la que ustedes se lo van a enviar hasta aquí ha sido el tutorial de cómo crear un formulario espero que les haya gustado hasta una próxima